¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicolita. Retomamos, volvemos con el análisis de composiciones dentro de una temporada y como muchos me han recomendado en los comentarios de videos anteriores que le preste atención a los Leafy con el buff que le habían hecho al Spear, que tengamos atención o que tenga atención en esta composición porque podía llegar a estar fuerte. Así que vamos a estar repasando entonces esta composición que es la composición de Leafy que más alta se encuentra hoy en día. Está top 57 aproximadamente, sube y baja un poco, pero vamos a estar viendo esta composición ahora. Seguramente antes de que termine la era rara estaremos viendo nuevamente la composición. Seguramente ya con todos los charms y todas las runas o la forma más optimizada que se ha encontrado para esta composición. Desde ya agradecerles y pedirles si pueden ayudar al canal con su me gusta que es totalmente gratis y se agradece un montón. Y también si les gusta este tipo de contenido se suscriban al canal para seguir teniendo este tipo de videos en su rutina diaria. Bien, así que ahora sí vamos a abrir el juego y vamos a ver la primera repetición. A ver qué tan rápido escala, cómo le va contra esta composición de topas, la cual es la composición que está reinando el meta nuevamente, así que veremos cómo funciona. Comienza entonces utilizando, fíjense, bueno vamos a ver rápido que tiene dos Spear, dos Scaly Spear, tanto en el Reptile Front como en el Dusk de Back. Y después tiene el Bamboo Shoot, bien, que es el Bamboo Spear en el Mid, que le da hojas. Además el Way of Plant le da estas dos hojas al comenzar la partida. Al igual que el Way of Reptile le da estos dos Spikes al comenzar la partida. Y después el Back que lo tiene con el Power, Pure Power, que le da el Power Up a los otros dos Axies en cuanto a daño. Viene ese 10% extra que le da a las cartas de daño. Fíjense que está utilizando 3 Spikes en los 3 Axies y al jugar tanto, y al jugar tanto este Scaly Spear, va a ir peroqueando justamente esos Spikes y después el 3 Spikes va a terminar haciendo muchísimo daño. Así que veremos cómo se termina desarrollando la partida. Obviamente que contra topas puede ser que no proquee tanto los Spikes. Sí le va a pegar al Front bastante, pero no le va a proquear tantos Spikes. Entonces ese 3 Spikes del Front no termina haciendo tanto daño. Fíjense, ahí como le va proqueando de a un hit, pero al hacer mucho daño muy rápido, puede ser que no llegue a proquear tanto, como les decía. Entonces vamos a ver que juega el Scaly Spear, después va a jugar ese 3 Spikes que hace bastante daño de todas formas. Jugó el del Front obviamente y después terminó utilizando el Tiny Inel Front sabiendo que probablemente ya se le muera. Vemos que seguramente lo termina rematando, lo remata con Goldfish para quedarse con 14 fragmentos de energía. Y fíjense que solamente tiene dos fragmentos de energía que estamos viendo en el equipo de Leafy porque va reteniendo las cartas que necesita. Este es Leafy y este 3 Spikes. Fíjense cómo juega el Leafy. Focusea bastante al Mid. No está tanqueando ese Front. No tanqueó ningún hit para la mala suerte de Herpolo o no. Veremos si le conviene o no que aguante ese Front o no. Vemos que todavía el rival continúa drabeando esos Innocent Damm para traerse los Nimos y tener más cartas Vanished. Fíjense que va a buscar el máximo daño posible pero va a jugar solamente 3 cartas de daño, 3 energías. Ya llegó a las 4 energías. Así que atención. Y nuevamente Herpolo jugó, o sea, utilizó los fragmentos de energía para retener las cartas más importantes. Así que vamos a ver el 3 Spikes entonces del Mid que termina matando ese Front. El Bamboo Spear que termina matando ese Mid y el Leafy que iba a dejar por debajo los 50 puntos de vida a ese Back. Todavía teniendo un Axie Full HP realmente un daño brutal. Como les dije, combinando los Blood Spikes, o sea, las Spikes del Scaly Spear junto con las hojas para el Leafy. Así que muy, muy interesante esta conclusión. Recuerden que un solo, o sea, al tener 3 Spear, bien, tanto el Scaly como el Bamboo Spear, va a procrear 3 de lo que genere. El Scaly genera Spikes y después el Bamboo genera hojas. Por lo tanto, con un solo Bamboo que juegue ya tiene la posibilidad de que el Leafy haga el máximo daño posible. Y eso está súper, súper fuerte y vemos que termina corriendo a una composición de topas. Vamos a pasar ahora a ver una segunda composición contra una diferente enfrente. En este caso lo vamos a estar viendo contra una variante de Shinx. Bien, vamos a ver qué es lo que hace Fryleck porque la han modificado. Ya no es más el Incubator, pero sigue teniendo el mismo emote. Dice que cuando tu turno comienza aleatoriamente va a pegar 10 puntos de daño y aplicar Wick por 3 turnos a un enemigo que no tenga Wick. Bien, interesante entonces esta variante. Obvio que no estamos viendo lo más óptimo porque es recién el primer día de temporada. No se guíen tanto por la falta de Charms o por las runas que no son las óptimas, sino que guíense por las composiciones, por las cartas básicamente. Después iremos viendo el upgrade, la mejora que van teniendo a lo largo de la temporada y que se van desbloqueando todos los encantos y las runas. Bien, fíjense como el rival entonces no despierta a ese front, pero seguramente con el Parasite termine despertándolo. Vemos ahí que descarta una carta con el Parasite y ahora va a descartar otra seguramente con el Neo. Todavía el pueblo que continúan guardándose los Leafy, o sea que al no jugar ningún Cotton no necesita ya las 4 energías, sino que tener las mejores cartas disponibles. Juega un Leafy, juega el segundo Leafy, fíjense que hace muchísimo daño, hace 180 de daño si no me equivoco con la planta. Y después terminó haciendo, son 110, son 165 de daño con el Dusk. Bien, me costó un poquito, pero bueno, lo terminamos sacándolo, cual es muchísimo, muchísimo daño. Después tiene daño también que al ir reteniendo el tanino se va acumulando. Y tiene el 3 Spikes todavía que no jugó del back, pero bueno, no tenía Spikes, todavía no pudo jugar ningún Scale Spier, por lo tanto no generó esas Spikes. Otra cosa muy importante es que contra AOE esto tiene 100% muy bien, piensa que al jugar un Scale Spier ya el rival va a proquear muchísimos Spikes, por lo tanto se van a transformar en Blood Spikes y ya termina haciendo locura. Va a jugar entonces los 2 Leafy y se guarda seguramente el 3 Spikes, se guarda también el Cute Bunny y el Papi obviamente tiene Retain. Ese que tiene 2 cartas que tiene Retain simplemente por la descripción de la carta, el rival todavía continúa poniéndole cartas basura y descartándole las cartas que se vienen. Vamos a ver si juega el Garage Worm o no, está focuseando al back porque es quien le da ese bonus de daño a los otros 2 Axies. Y vamos a ver cuántas cartas malditas tiene en la mano, va a draubear tan solo 2 Jinx y le quedan 3, 4 más, por lo tanto tenía 6 Jinx en total. Y ahora al jugar el 3 Spikes, no, no jugó el 3 Spikes del... ah, no le tocó el 3 Spikes del front, bien, no le tocó. El 3 Spikes que tiene es el del back y el del mid, que tiene Wick el mid y el back no tiene Blood Spikes, por lo tanto prefirió no utilizarlo. De todas formas ya vemos que no le va a alcanzar el daño al rival, va a tener que utilizar las cartas del back para no continuar bajándose de vida con ese bleed en el mid. El Raven que tampoco termina de matar al back, no sé por qué no jugó ese Double Dog, prefirió jugar el Parsec para dejarle las cartas malditas. Pero bueno, ya tan solo creo yo que con los 2 3 Spikes termina ganando la partida, vamos a ver, o no le da. Bueno, juega el Carrot ahora sí para asegurarse y el segundo 3 Spikes que lo juega el back y termina rematando ahora sí la partida. Fíjense como aparentemente esta composición y como la mayoría de las composiciones que reina en era rara son composiciones rápidas. Más allá de sustain o venenos, las composiciones que más se utilizan en era rara son composiciones de Rush. Y la verdad que Leafy promete bastante, veremos si está a la altura o no de lo que fue y de lo que es Topaz para poder competir esos primeros puestos. Quiero que me digan en los comentarios qué sienten de esta composición, si sienten que va a estar muy fuerte como para competir cuando esté todo, cuando la mayoría de los jugadores tengan todos los charms y runas óptimas o si se va a quedar un poquito atrás, lo vean en los comentarios. Ya saben que me ayuda muchísimo que dejen su me gusta y se suscriban al canal y nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau. Chau.